El ganado ha caído prácticamente de, por decirte, el nobilio de exportación de 3.20 dólares, 3.25 dólares, hoy está en 3 dólares, 25 centavos de dólar es una reducción importante. Según Trapani, este es el perjuicio inmediato más grande para los productores. El contrabando también puso en riesgo los mercados internacionales y golpeó toda la economía dependiente del frigorífico Concepción, que tiene el 20% del renglón de exportación de la carne paraguaya. Y por supuesto también está el impacto del frigorífico en sí, la pérdida que ha tenido el frigorífico por sus propias negligencias, por sus errores. Por detrás de ellos hay toda una cantidad importante de gente que trabaja en el frigorífico, que depende directa e indirectamente. Están los transportistas, todo el pueblo Concepción. Cuando explotó la bomba, Trapani pidió que Luis Villasanti sea parte de la presidencia de la ARP. El titular de la Rural había admitido ser socio de Yair de Lima, dueño del frigorífico Concepción. Hoy ya no tiene razón de ser, hoy ya creo que eso ya ha terminado el proceso, se han aclarado muchas cosas. Y bueno, si se hizo daño, ya está hecho el daño, así que ya no se apartó en su momento. Y si no se hizo daño, bueno, enhorabuena, nos equivocamos, no sé, ¿verdad? El ex titular de la ARP solo pide que el caso no quede impune y que se resuelva lo más pronto posible para evitar un daño mayor a todo el sector ganadero.